Renda, un nombre familiar en el mundo del crimen, fue detenido nueve veces sin hallarse pruebas que lo condenaran. Usted le ha dado a Renda motivos suficientes para que desee matarle. Y no creo que nada ni nadie pueda impedirle que lo intente. Hay una denuncia presentada contra usted. Su deseo era recuperar su vida, pero para lograrlo, deberá dejar atrás la corrupción y la ambición de quienes le rodean. Si lo supiera se lo diría. Charles Bronson es... Bienvenido a matarte. Mr. Majestic. Esta noche a las 12, 13 TV, más que una televisión.